Continuamos con la ruta de los proverbios y hoy lo haremos con el proverbio número 5, capítulo 5 de los proverbios. Este capítulo tiene 23 versículos y es bien interesante porque en este proverbio vemos que trata de un tema muy particular. Podríamos decir bastante específico porque se refiere a la impureza, a la inmoralidad, a los deseos desordenados. Y posiblemente si tú lees puedes decir bueno yo no estoy en esta circunstancia, si lo lees en un sentido muy estricto. Pero partiendo del principio que siempre la palabra de Dios en general es para mí, todo lo que yo lea es para mí. Entonces esto nos va a llevar a que observemos el proverbio no solo en un sentido estricto y específico, sino en un sentido amplio y aplicable o aplicado a mi vida, a mis situaciones. Quise aclararte esto antes porque muchas veces cuando vemos que algo en las escrituras habla de un tema que aparentemente no tiene nada que ver conmigo, lo pasamos de largo y cuando hacemos eso, corremos el peligro de perdernos algo que Dios nos quiere dar. Y posiblemente en el momento yo no lo comprenda, pero a medida que va pasando el tiempo, esa palabra que pude obtener allí va cobrando sentido. Me gusta darte estas claves porque es parte de esas líneas que tú necesitas para poder interpretar la pedagogía de Dios en tu vida. Son claves para discernir todo este camino que es la experiencia de Dios. La mística misma, la espiritualidad. Tú podrías decir, bueno, si este proverbio específicamente está hablando de la impureza, de la inmoralidad sexual, de la lujuria, creo que esto no tiene que ver en este momento de mi vida, no tiene que ver conmigo. Pero, ¿qué tal si yo te digo que esto que leerás en el proverbio se va a aplicar a cualquier deseo intenso, desordenado, que se convierta en una pasión ardiente y arrolladora en ti? ¿Qué dirías? ¿Cuál sería ese deseo ardiente, desordenado, esa pasión arrolladora, que puede llevarte a ti a cometer actos insensatos? ¿Que te van a dañar a ti o que van a dañar a otros o a ambos? ¿Qué dirías? Muchas veces cuando en las escrituras se habla de la palabra traducida como lujuria, incluso en el Nuevo Testamento lo vemos, no únicamente se refiere a esa connotación sexual que normalmente nosotros podemos darle, sino que también se refiere a lo que te decía antes, a todo deseo intenso, deseos muchas veces desordenados, que te impulsan a moverte, a hacer cosas con tal de satisfacer ese deseo. Tiene que ver con la codicia también. Tiene que ver con lo que también vamos a ver en las escrituras llamado como concupiscencia. Entonces esto quería dejártelo claro para que al leer el proverbio lo puedas ver en un sentido estricto y amplio. Y recuerda, la escritura siempre es para ti. En este proverbio inicia dándonos luces de que la atención o el prestar atención, la escucha activa de la cual nos hablan los proverbios, está íntimamente relacionada con la obediencia, con la obediencia. Quiere decir, que yo no puedo decir que presto atención, que escucho activa y comprometidamente, si yo luego no obedezco o, como dice en el versículo 2, poner en práctica lo que escuché. El versículo 2 en mi versión dice, Esto indica que Dios no solamente me quiere dar consejos. Dios me quiere dar consejos y de hecho me da consejos, pero Él quiere que yo los aplique, no que se queden en letra muerta, sino que yo los lleve a la práctica. Todo aquello que tú aprendes de diferentes fuentes y tú no lo aplicas, en realidad no sabes si lo aprendiste. Porque es en la práctica, es en el laboratorio, que se consolida el aprendizaje. Es en la experiencia que el aprendizaje se consolida. Me llama la atención también de este proverbio, que es algo bien común en el resto de los proverbios que vamos a ir viendo, que habla, introduce el tema del lenguaje. En ese mismo versículo 2 dice, Así pondrás en práctica mis consejos y tus labios resguardarán el conocimiento. ¿A qué te suena eso? Que tus labios resguarden el conocimiento. Esto indica que debe haber una conexión entre lo que tú escuchas con atención y lo que tú vas a hablar. Esto quiere decir que hay una relación directa entre lo que tú dices que aprendes y lo que hablas. Muchas veces nosotros decimos, Ay, bueno, es que esto lo dije sin pensar, lo dije así de repente, se me escapó, nada se te escapa. Incluso esas cositas que se te escapan, entre comillas, porque tú dices, es que no lo pensé, lo dije, son confiables. Porque no tuviste mucho tiempo de procesarlas y revelan lo que realmente hay en tu corazón, lo que realmente hay en tu mente. Entonces, hay una conexión directa entre escuchar y hablar. Tu lenguaje. Dios quiere que tu lenguaje también sea cónsono a sus consejos. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Tus palabras son importantes. Recuerda lo que te dije. Revelan tu corazón. Revelan si tu corazón está siendo guiado por los consejos que escucha. Tus palabras revelan cuáles son las fuentes de tus consejos. ¿Tenías conciencia de eso? En este proverbio nos habla también de la corrección. Además del consejo, de la corrección. Y es algo muy frecuente que vamos a ver a lo largo de los 31 proverbios. Se nos habla mucho de la corrección. De la disciplina. Y de eso no nos gusta escuchar mucho. Nos gusta hablar del Dios que es todo amor, del Dios que me consuela, que me anima. Pero no me gusta escuchar que Dios me corrige, que Dios me quiere disciplinar y que muchas veces va a permitir cosas para que yo pueda aprender de la experiencia misma. son partes, esto es parte, mejor dicho, de los atributos de Dios. No puedo suprimir los atributos que no me gusten. No puedo. Si Dios es justo, entonces Dios me va a corregir para llevarme a eso. Si Dios me ama, el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Es parte de ello. En este proverbio vas a encontrar una especie de radiografía de lo que aquí llama la mujer, una mujer. Pero aquí puedes entenderlo en sentido estricto, es decir, una mujer, pero también puedes entenderlo en sentido amplio. todo aquello que sea el instrumento utilizado para despertar en ti deseos desordenados. Ese ese ídolo que despierta un deseo desordenado. Y entre esas características que cuando tú empiezas a leer el capítulo 5 te vas a dar cuenta, entre esas características están las siguientes. Luce dulce. Parece que es dulce. La dulzura que quiere decir que es agradable, que bueno, que hasta es divertido. Muchas cosas que te van a arrastrar a lo malo parecen dulces. Otra de las características es que dice que sus resultados parecen dulces, pero su resultado es amargo y cortante, tajante dice en esta versión. Ese resultado también te puede llevar a la muerte y no únicamente en la muerte física, la muerte espiritual, la muerte emocional. ¿Cómo definirías tú la muerte emocional? Pues a eso te puede llevar esto que aquí en este proverbio se nombra como la mujer. Recuerda, interpretarlo en sentido estricto o en sentido amplio. Así como puede ser una mujer, puede ser un hombre o puede ser cualquier otra cosa que despierta un deseo desordenado. Otra de las características es inestabilidad te hace inestable. ¿Cuántas cosas, cuántos deseos desordenados terminan llevándonos a una inestabilidad emocional? Te quitan la fuerza, el vigor, la energía. Te quita tiempo y recursos. causas llanto, te consume físicamente y mira, esto es lo más importante, te ata. Todo lo malo termina por atarte. Y muchas veces estamos atados como esclavos y no nos damos cuenta y creemos que estamos libres dando vuelta en un, en una celda dos por dos. y creo que estoy libre, pero estoy dando vuelta en una celda dos por dos o cuatro por cuatro, que está cómoda y que tengo lujos, comodidades y que la la celda está disfrazada, pero estoy presa. Ten cuidado que no estés en una celda cómoda. Lee con mucha atención este proverbio y quiero dejarte meditando muy especialmente en versículo doce. Ni dirás, ¿cómo pude rechazar los consejos? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la reprensión? Has dicho esto. yo puedo hacer mío ese versículo porque en mi regreso a casa lo llegué a decir. ¿Cómo pude despreciar el consejo? ¿Cómo pude despreciar la reprensión, la corrección? ¿Cómo pude hacerlo? Medita con mucha atención que el Espíritu Santo te siga guiando. Paz y bien.